Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y resolveremos los ejercicios de la semana 6 de Educación Cívica. Tenemos la primera pregunta. Henry y Jorge, vecinos y amigos de la infancia del barrio de la Calera de la Merced, tienen un altercado en un partido de fútbol, trayendo como consecuencia el distanciamiento entre ellos. Sin embargo, ambos meditan sobre el absurdo de este rompimiento, por lo cual deciden limar sus asperezas personalmente y dar solución a sus diferencias. Identifiquen el mecanismo empleado para resolver conflictos. Entonces, nos hemos dado cuenta que el tema de hoy tiene que ver con los mecanismos de resolución de conflictos. Estos mecanismos de resolución de conflictos pertenecen a la famosa cultura de paz. ¿Qué nos dice la UNESCO referente a la cultura de paz? Es un programa que nos pide tres cosas. Erradicar la violencia, es decir, no a la violencia. Por lo tanto, estos mecanismos de resolución de conflictos son mecanismos que recurren al segundo punto, que es el diálogo. Es decir, se tienen que resolver los problemas simplemente dialogando, conversando, sin recurrir a la violencia. Y en tercer lugar, basados en el respeto a los derechos humanos. En base a eso, nacen tres mecanismos de resolución de conflictos. El primero es la negociación. El segundo es la mediación. Y el tercero es la conciliación. ¿Cuál es la diferencia? En la negociación participan dos personas o dos partes. Dos grupos. Por ejemplo, un amigo y otro amigo tienen un problema, lo solucionan entre ellos. No recurren a otra persona, tampoco recurren a otra institución. Simplemente dialogan y lo solucionan. En la mediación hay un tercero. En el caso de estos amigos, entraría otro amigo que les da el consejo para ver si resuelven la situación que tienen como conflicto. Y en la conciliación, este tercero no aconseja, sino ese tercero da la solución. En el caso de entidades, por ejemplo, Perú y Chile conversaron, no llegaron a un acuerdo. Fueron a la corte de San José para acceder a consejos de los jueces que se encuentran allí, porque ellos ven derechos humanos. Y al final, ¿dónde terminan? En la haya. Y la haya queda el fallo de cómo resolver la situación. Si fueron alcalde con los pobladores, aquí conversan. En el segundo pueden recorrir al gobernador regional que es del consejo. Y en tercer lugar pueden ir hasta el poder judicial. En este caso de los mecanismos de resolución de conflictos, la idea es que estén alejados del plano judicial. Es decir, que no sean jurisdiccionales. Nos enseñan a resolver conflictos de manera dialogada en cualquier ámbito de la sociedad. Sea entre amigos, entre familias, instituciones. Sin todavía ir a lo que nosotros llamamos un proceso judicial. En este caso de Henry y Jorge vemos aquí dos personas. No sabemos todavía si es negociación, mediación o conciliación, porque no hemos visto si alguien más interviene. Tienen un altercado en un partido de fútbol. Este sería el conflicto. Trayendo como consecuencia el distanciamiento. La causa o consecuencia del conflicto. Sin embargo, acá te dicen, ambos meditan sobre lo absurdo de este rompimiento. Como ambos meditan, hasta ahorita no hemos visto a ningún tercero que interviene. Y deciden limar sus asperezas personalmente. No recurren a ninguna institución ni a ninguna persona que les dé consejo. Y dar la solución respecto al caso. Entonces estamos en un caso de negociación. Tengamos cuidado cuando aparece un tercero. Si es un tercero que solamente da consejos, es mediación. Pero si el tercero resuelve y da la solución, ya es conciliación. Es muy extraño encontrar un caso en el cual nos menciona la palabra solución para lo que sería mediación. Tenemos entonces la pregunta 2. ¿Qué tiene que ver con la conciliación? Anteriormente acabamos de decir que la conciliación es un proceso no judicial que intervienen los dos afectados. Pero hay un tercero. Y este tercero da la solución. Ahora, existen en el Perú los llamados centros de conciliación. ¿Cuándo acudimos nosotros a un centro de conciliación? Cuando antes de ir al plano judicial, es decir, empezar por lo que vendría a ser el juez de paz letrado, en el caso de los distritos, si estás en centro poblado del juez de paz, de aperturar un proceso penal ya con el juez especializado o mixto, o de llegar hasta la Corte Superior y el máximo órgano de la Corte Suprema, antes de esto, nosotros decidimos primero dialogar. ¿Qué casos se tienen que llevar primero a un centro de conciliación? En primer lugar, los casos familiares. ¿Cuáles son esos casos familiares? Pensión de alimentos. Antes de hacer un juicio por pensión de alimentos, se supone que uno llama a la persona para decir cuánto quiere que le pases. Ya han conversado antes, pero no había ningún documento probatorio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir al centro de conciliación para firmar un acta. Este acta no tiene validez judicial, pero es como un documento de amparo de lo que han quedado la pareja. Si la persona no paga la pensión de alimentos a través del centro de conciliación, recién se inicia el proceso judicial a partir del juez de paz, o en nuestro caso, el juez de paz letrado. ¿Qué otra cosa podemos llevar nosotros al diálogo familiar? La tenencia de menores. Podemos nosotros ver con quién se va a quedar el niño. En algunos casos se llega a hacer hasta un juicio, pero primero puede haber una conciliación simple. De repente el papá está de acuerdo también con que se quede con la mamá como la ley estipula. El régimen de visitas. ¿Cuántos días puede visitar el papá al hijo o la mamá al hijo? En algunos casos el juez es un poco más riguroso. No solamente pide horas o momentos, sino días exactos de visita. En cambio en el centro de conciliación pueden quedar hasta qué procesos puede intervenir el padre o la madre. Por ejemplo, recogerlo del colegio, las actuaciones, entre otras cosas. Tenemos también lo que vendría a ser el previo al divorcio. Ese documento donde ambos quedan, en que se quieren separar. Y ahí podemos intervenir varias cosas. La sociedad de gananciales. Se habían casado por bienes conjuntos y ahora quieren diluir esa organización, entonces quieren estar por bienes separados. Se puede ir también a hacerlo al centro de conciliación. ¿Qué otras se pueden conciliar, aparte de familiares? Las deudas. Decíamos que no hay prisión por deudas. Es decir, si alguien te debe, ¿cómo haces para lograr que te paguen? ¿Qué tienes que hacer? Llevarlo a un centro de conciliación para conversar y quedar en qué momento te va a pagar esa persona. Puede ser también, en caso de las deudas, los alquileres. El pago de indemnización por los daños ejecutados o hechos. ¿No es cierto? La indemnización. ¿Qué otra cosa puede ser? La ejecución de contratos. Hay empresas que no quieren ir a juicio para ver si pagan o no pagan o cumplen un contrato y prefieren ir a conciliar para que su nombre de la empresa o la razón social no sea expuesta. Entonces van y conversan a ver si están de acuerdo con el contrato o hay alguna modificación. También si van a repartir bienes antes de la herencia, en base a un testamento. Pueden ir también para lo que es otorgamientos de escrituras frente a los bienes o a cláusulas de herencia. Y también problemas vecinales. No sabemos la división territorial de la casa. En el caso de centros poblados también, quién se va a quedar con parte del ganado y diferentes cosas. Entonces ahí tenemos nosotros los famosos centros de conciliación. En el caso de los centros poblados, ellos van de frente al juez de paz. El juez de paz lo hace de conciliador y lo hace de juez. Pero nosotros, en el caso de los que vivimos en distritos, primero vamos al centro de conciliación y segundo vamos al plano judicial con el juez de paz letrado. Entonces vamos a ver allí. La conciliación es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos que el Estado peruano ha creado. Las partes acuden a un centro de conciliación reconocido por el Ministerio de Justicia a fin de que se le asista en la búsqueda de una solución consensuada. Entre las alternativas que se exponen, identifique cuál es el caso que se aplica este mecanismo. Entonces nosotros tenemos robo de una tienda por parte de un delincuente. Desde que dice la palabra delincuente, estás hablando de delito. Y si te has percatado, todo lo que hace el centro de conciliación son simplemente faltas. Entonces no puede ser. Y el robo, obviamente, que es un delito. Atropello y muerte de un transeúnte por parte de un taxista. ¿Alguien podría consensuar la muerte? Es decir, con el asesino, el que atropelló, vamos a conversar. Si me vas a indemnizar, no me vas a indemnizar. No se puede. Descuento su remuneración de los profesores en huelga. La huelga es un derecho económico. Y el descuento ya procede a un paso legal que hace el Ministerio de Trabajo primero. Tenemos dos. ¿Régimen de visitas a los hijos en caso de parejas separadas o violación sexual? Como es lógico, uno no va a poder consensuar la violación sexual. No puedes hablar con un violador para ver qué es lo que llegan a tomar en un acuerdo o dialogar. Ahí se aplica directamente la justicia a través de la ley o la sanción. Y en este caso, ¿qué es lo que sí puedes conversar? ¿Qué días puede visitar el papá y la mamá si son padres separados a los hijos? Entonces tenemos ahí la clave D. Con respecto a los mecanismos para resolver conflictos, marca la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad de los enunciados. Entonces vamos a analizar. Ya sabemos un poco sobre estos mecanismos, pero de todas maneras vamos a ampliarlos. ¿El considerador está acreditado por el Ministerio de Justicia? Verdadero. ¿Por qué razón? Porque los centros de conciliación, como vimos en la pregunta anterior, primero, están autorizados. Segundo, están acreditados. Y tercero, tienen un acta, que si bien no es judicial, es un acta previa a los procesos judiciales. B. La negociación procede frente a un asesinato no intencional. Entonces tenemos aquí el enunciado de asesinato no intencional. Es decir, una persona no quería matarlo, pero por situaciones de defensa propia, o de repente fue un accidente y muere la persona. Entonces uno puede decir, si no ha tenido la culpa, entonces puede conversar con la persona. Hay que llegar a un acuerdo de qué me va a pagar por haber matado a una persona de manera no intencional. No, aquí no procede la negociación. La negociación solamente procede ante faltas. Así, en el delito, que en este caso es el asesinato, no haya intención de haberlo querido matar. Igual sigue siendo un delito. Al no ser intencional, lo que sucede es que va a bajar la pena que se le va a dar a la persona. Pero sigue siendo un asesinato. La negociación es pactada por una tercera persona. Falso. Lo primero que dijimos es que la negociación tiene solamente dos partes. Y la solución la dan ambas partes, sin intervención de un tercero. La conciliación es un mecanismo que previene procesos judiciales. Correcto. Bueno, cuando uno quiere ir a un centro de conciliación es porque quiere quedar bien con la persona o con la empresa. Por ejemplo, en el caso de las familias, se separan, pero ellos no quieren iniciar un proceso judicial para manchar el expediente de una persona. Lo que quieren es primero dialogar porque son personas que se conocen. Obviamente, si ya no se concede mediante el diálogo, el pago o lo que uno quería, ya puede acceder a un proceso judicial siempre y cuando se le permita esta falta llegar hasta procesos judiciales. Verdadero. Y último, ¿el mediador brinda la solución al conflicto? Acá está lo que hablábamos en la primera pregunta. Tanto en la mediación como en la conciliación interviene un tercero. ¿Cuál es la diferencia? Que en la mediación este tercero solamente da consejos, mientras que en la conciliación da soluciones. En la mediación quien toma la solución final son las partes, mientras que en la conciliación solamente las partes escuchan el veredicto de lo que ha quedado la conciliación. Por lo tanto, sería falso. Sería la letra A. Y tenemos la última pregunta. La municipalidad distrital de Surquillo pretende enrejar el Parque Héroes de la Paz, encontrando una fuerte posición por parte de los vecinos. Entonces, acá tenemos ya dos grupos. La municipalidad distrital de Surquillo, digo, que vendría a ser una parte. Y por otro lado, los vecinos, que no están de acuerdo. ¿Cuál es el conflicto? Enrejar el Parque Héroes de la Paz. Los cuales ven limitados sus derechos al uso de los espacios libres del barrio. Al no llegar a ningún acuerdo, es decir, ¿qué hicieron primero? Pero negociaron, ningún acuerdo. Aquí viene la negociación, ya dialogaron. Ambas partes acuden al párroco del distrito. Entonces, el párroco del distrito, ¿quién sería? El tercero. Por lo tanto, que tú ya sabes que estás en mediación o en conciliación. Para que les facilite y oriente el diálogo. Pero sin fórmulas de solución. ¿Quién daba la solución? El conciliador. Cuando solamente eran consejos, el mediador. En este caso, como es orientación, sería una especie de consejos. Que le corresponde a asumir las partes del conflicto. Entonces, ya hemos identificado, ¿no es cierto? Tenemos cuántas partes. Dos. Aparte de las partes, ¿quién hay? Un tercero. Solamente lo hemos llevado a un solo tercero. ¿Y qué hace el tercero? Simplemente orienta. Por lo tanto, no puede ser negociación. No puede ser conciliación porque no da la solución. Arbitraje y litigación son procesos judiciales. Tipos de negociaciones judiciales. Y justo habíamos dicho nosotros al inicio que estos mecanismos de solución de conflicto son no jurídicos. Entonces, ¿a qué recurre el sacerdote? El sacerdote recurre a la mediación. Y entonces hemos concluido los ejercicios de educación cívica de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!